Hola niño de séptimo, le habla su profesora Teresa de tecnología. Espero que se encuentren bien. Es súper complicado estar dando estas clases online porque lo extraño mucho y es muy diferente de tenerlos cerca. Pero bueno, hay que ir adaptándose a lo que se va presentando actualmente. Lo importante es que ustedes estén cuidando y que su familia estén bien. Un fuerte abrazo, un alto cariño para todos ustedes. Ya niños, vamos a pasar a la clase del día de hoy de que vamos a trabajar en una guía de tecnología que tiene que ver cómo confeccionar un objeto tecnológico. Bueno, para confeccionar mi objeto tecnológico yo tengo que seguir unos pasos. En el proceso tecnológico contempla varias fases. Una es reconocer la necesidad. Primero yo tengo que tener una necesidad. ¿Por qué yo quiero confeccionar mi objeto tecnológico? Segundo, el diseño de la solución. Yo necesito dar una solución a la necesidad que yo tengo. Entonces yo tengo que diseñarlo. ¿Cómo lo quiero? ¿Qué es lo que quiero? Tercero, planifico o bosquejo. ¿Ya? Lo dibujo. Lo voy dibujando lo que quiero. Y paso cuatro, su construcción. ¿Ya? Bueno, acá la comprobación y finalmente la comprobación o evaluación del objeto. Y acá yo les dejo un link súper entretenido del Correcamino que habla un poco de la construcción del objeto tecnológico. ¿Ya? Nos sigue estos pasos. Y ahí le adjunto el link para que lo puedan ver y le envíe el video también. Avanzo. Entonces dice, crea el bosquejo de tu objeto tecnológico siguiendo los siguientes pasos. Primero, reconocer la necesidad. Ejemplo. Les voy a dar un ejemplo. Yo acá traje mi escritorio. Ya. Tengo acá unos lápices y todo. Pero descubrí que me falta algo aquí. Y perdía tiempo y necesitaba ir a cada rato. Me faltaba un basurero. Y no tenía basurero. Entonces tampoco se puede salir a comprar. Entonces, ¿qué hice yo? Es mi necesidad. Un basurero. Entonces, reconocer mi necesidad, que es la número uno, es confeccionar un basurero. Entonces diseño la solución. Voy, diseño mi basurero como lo quiero. Entonces, como lo posee, lo voy a hacer de cajita, de una cajita de cartón. Y el diseño de la solución. Y acá al final planifico lo que voy a necesitar, los materiales que voy a ocupar, cuántos centímetros de tan alto, tan bajo, chico, le voy a poner bolsita, no le voy a poner bolsita. O sea, eso es una planificación. ¿Ya? Y al final, el último proceso que lo tenemos acá es comprobación de evaluación del objeto. Y, chicos, eso, solamente eso es lo que tienen que hacer. crear la necesidad de un objeto tecnológico que ustedes necesiten. No sé, pues si necesitan un portalápice, ahora que no están yendo al colegio, para que lo tengan a mano. Necesitan, incluso puede ser una botella con agua, o lo que ustedes estimen conveniente crear el objeto tecnológico que ustedes lo consideran. ¿Ya? Eso, chicos. Más abajo acá yo les voy a dejar una pauta de autovaluación. Que quiere decir, ¿qué aprendí de esta actividad realizada hoy? Y escriben, ¿qué fue lo que más me gustó de esta actividad? Y la escriben, le toman una fotito y la mandan a mi correo, Teresa.Navarrete, arroba colegio Antonio Severo. ¿Ya, chicos? Eso, me despido. Nos vemos la próxima clase. Espero que se encuentren bien. Recuerden mi correo, mándenme las cosas en mi correo. También les envié mi número de teléfono, donde pueden mandar por WhatsApp las imágenes. ¿Ya, chicos? Chao, que estén bien. Estamos bien.